Esta cosa impide ser destruido, ¿verdad? Si el monstruo equipado fuera a ser destruido en batalla Oye, ¿pero qué pasa si... ¿Qué pasa si no lo destruyo en batalla, sino que lo remuevo? ¡Adiós! ¡Por 5 turnos! ¡Adiós por 5 turnos! ¡Bye, bye! Hola, ¿qué tal? Sonoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Esta vez les traigo otro deck meme para usar la garra de germos Esta vez le toca a los antitrampas, los Oonga Bungas Con héroe elemental Wildheart y Tenkabito Estos ya saben que les encanta ponerse cartas de equipo Por lo tanto, vamos a usar la garra de germos Y también lo bueno es que el héroe elemental Wildheart es un monstruo guerrero Por lo tanto, le sirve muy bien Al único al que no le sirve es el Tenkabito, pero bueno Aparte de eso, vamos a estar usando ahora sí el martillo Ya que vamos a meter al mago silencioso nivel 4 Y aparte la habilidad de Yu-Gi pequeño, de duelista silencioso La cual te permite jugar a uno de estos magos desde tu deck Entonces está perfecto Y bueno, el deck lo vamos a poner Como queremos hacer el meme, voy a poner 3 garras de germos Obviamente para hacerlo un poco más viable Nada más pondrías 2 de estas Para que no se te trabe tanto También estamos usando los 3 poderes del guardián Simplemente para que aumenten su ataque Y ya con eso sean imparables estos vatos Y todo lo demás son cartas defensivas Ahora sí que podrías rellenarlo con lo que sea Igual, si tienes cartas que puedan negar activaciones de efectos Sería mucho mejor Porque generalmente eso es lo que le hace falta a este deck Tener algo para contrarrestar efectos Pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien lo que tenga De extra deck estamos usando pues un poco de todo 2 copias de esto que casi nunca lo usamos 2 copias de esta que te permite hacer daño de penetración Y aparte atacar 2 veces Y aparte 2 copias del martillo mago del tiempo Esta es una muy buena carta De hecho creo que es la mejor de las cartas de los germos Lo único malo es que pues bueno Necesitas un lanzador de conjuros Y es ahí donde metemos a el mago silencioso de nivel 4 Y bueno, dije que casi nunca se usa esta Pero esta también te podría servir para negar una carta de tu oponente Lo único malo es que solo puede ser en la battle phase Y bueno, esto es demasiado malo También te sirve para pegar 2 veces Pero pues prefieres el cañón Porque te hace daño de penetración Pero bueno, ahí dependerá de la situación en la que estés Y bueno, no sé si lo mencioné antes Este deck no es de mi autoría Este deck me lo sugirieron dentro del directo del viernes O sea, hace una semana Igual estuvimos usando el deck de los Six Samurais Con la garra de germos Por si lo quieren ver Ahí está en la descripción Y ahí pueden ver todos los duelos Pero bueno, más explicaciones Vámonos directo a lo que son las repeticiones de este deck Espero lo disfruten A ver, Thea Garnet Vamos a ver que nos trae Thea Y vamos a ver que mano nos saca también Ok Tenemos germos Y tenemos el... ¿Cómo se llama? La carta de equipo Vamos a ver que podemos hacer Oh, Metaphys Metaphys y tengo cartas para desterrar Y de hecho incluso el mago es para desterrar también Ah, y sacó el de Dalos Supongo que tiene una carta de trampa Supongo que tiene una carta de trampa ya Ah, no Tiene una carta de trampa Vale Ya sacamos al Tenkabito Tenkabito Vamos a ver Silencioso No puedo negar nada, ¿verdad? Sí, no No puedo negar nada Pues Se me hace que hacer Tenkabito nada más Equipado Pues sí, vamos a darle Tenkabito Lo equipamos Vamos a hacer un poco de daño Y... Pues bueno También por si hayas dudas Vamos a poner Carta boca abajo No es que la voy a desear Porque no quiero desterrar a nadie Pero bueno Ni modo Vamos a pegarle Bum 300 daño Ah, cierto Hacemos una idea que tiene el vato Un efecto ¿Qué es lo que hace? Se ha destruido Por efecto O en batalla Ah, se crecieron los monstruos desterrados Vale, vale Le agrega la mano Vale Ok Pero eso significa que no vas a poder convocar ¿Va tú? Ah, ok Lo va a querer convocar con el otro Me imagino Sí, supongo que sí Lo va a convocar con el otro Entonces Va a ser inmune a trampas Por lo tanto No voy a poder usar Mi carta de trampa Contra él Entonces No Lo bueno es que puedo Eh... Salvar a mi monstruo Gracias al A la carta esta Eh... Sí Sálvamelo Con el contador Quítale el contador Vale Con el centro de daño Ah, ni modo Ni modo Oh Poder del guardián Perfecto Con este ya tenemos 3000 de ataque Vamos a darle A nuestro propio monstruo Y vamos a pegarle 3000 papus 100 puntos de vida menos Vamos a ver Que nos trae ahora Ok Este fue convocado Por el campo Entonces Sí puedo activarle Mi carta de trampa De todas maneras No voy a atacar Porque tengo más ataque Que yo Vale Pues Yo creo que vamos A convocar a este vato Ay Lo que me da miedo Es que me ataque Y me haga mucho daño Pero bueno Aunque me ataque Con el de 2900 De todas maneras Nada más nos va a hacer 1900 daño Entonces Y no nada más eso Sino que nosotros Vamos a tener ahorita 4000 Así que Él se debe de preocupar Por si convoca A otro monstruo Que en ese turno Lo vamos a matar Aquí vamos a darle Pegarle Tengo 4000 ahora O sea Incluso aunque convoca El de 2900 En el siguiente turno Y me destruye Al mago silencioso De todas maneras En ese mismo turno Lo elimino La única forma Es que saque Una carrera de trampa Y que pueda Desterrar al de Dalo En este turno En este mismo turno Es la única forma Que me puede vencer Si no No puede hacer Absolutamente Nada Vamos a ver Roba Tengo un contador extra Para mi mago silencioso 1500 ataques El lobo Lobuno Lobo Lobuno Uf Tiene la carta de trampa Ya la hizo Tierra Creo que Estar Dos buscadores ¿Verdad? O el primero Si puede Dalo Uy Uy Desterrado Papu A este si Lo podemos Desterrar Y ¿Qué más Vas a hacer? Nada Oh Otro poder Del guardián Vale Busca Ah ¿Qué es eso que convoca? A ver Vamos a ver Que busca Va a buscar El de Dalo Me imagino Pero todos mis monstruos Están en De Dalo Lo va a convocar Pues todos mis monstruos Fueron convocados De modo normal Así que No vas a destruir Ninguno Convócalo Vato Convócalo En modo de ataque Por favor En modo de ataque Para que te lo destrezamos En modo de ataque A vos que sí Como los machos Como los machos Vamos Martillito Martillito Nada más para los loles Nada más para decir Que si los sacamos No Ahí lo No queremos Que él nos destierre Batalla Y GG Poder del guardián Por dos Martillo Nil Gracias Boom GG Batón GG Saint Trusdale Vamos a ver Que nos trae El Saint Trusdale ¿Creen que sea el Saint Un ciber oscuro? Un ciber Bueno yo iba a ser Ciber dragón Pero creo que no Porque no tiene extra deck Empezamos Más o menos bien Tenemos El poder del guardián Oh ciber oscuro Tenemos poder del guardián Y tenemos al Al wild heart Entonces Vamos a hacer algo con ellos Ah lo malo es que Este hoy tiene más ataque que yo Oh pues me Oh Lo bueno es que tenemos protección Wild heart No nos puede hacer nada con sus cartas de trampa Carta de equipo Wild heart Y doble carta boca abajo Un cheserito Eh ya no lo veo Ahorita lo leo Tengo la carta boca abajo Terminamos turno Vamos Activa tu carta de trampa Sé que no puedes activar tu carta de trampa Solamente activa la vato Con confianza Vamos al modo de defensa ¿Vale? Ya con esto Podemos atacarlo Con el modo de defensa Él solito acabó su tumba Pero podemos atacarlo Vamos a dar a 2000 Y luego atacamos a ese B Vamos a robar Uh Encabito El güey ya sabe que tengo una carta de trampa Por eso no me atacó El güey ya sabe Entonces podemos fácilmente Convocar a este güey En modo ataque Vamos a ver Atacamos Como dije Que bueno que puso Un monstruo en modo de defensa Vamos a ver que es Yes Yes Oh Tocino Tocinito Me va a impedir Un ataque Pero de todas maneras Tenemos ya 2000 de ataque Ya en el siguiente turno Podemos destrozar A su monstruo Otro Pero ya no tienes Ya no tienes Cosas boca abajo Digo Espacio para atrás Ya no te puedes equipar Ni nada Contra la rueda de enemigos Oh Shit Lo bueno es que no me mata Tiene 2500 Me va a hacer 1000 de daño Me va a hacer 1000 de daño Y con el otro Pues menos 1600 No hay tanto problema Vamos a ver Atácame Atácame Obviamente si Yo de una vez Le voy a activar La pared Eh Por que Por si no me quiere Atacar con el otro Para de una vez Bajarle un poco de ataque Para de una vez Bajarle un poco de ataque Esto es en caso De que no me quiera Atacar con el otro Cyberoscuro Que si ya Siguiendo el turno Le hacemos Un poco de daño Solo espero Que no saque Otro controlador Pronto Si no Va a hacer GG Queda aquí Los efectos Con la carta Vale Ok Ya tenemos 2500 Garra de germos Aparte Pero pues no la necesitamos Ahorita Así que Yo creo que me la voy a guardar Eh Pues vamos a usarla De una vez Vamos a usarla De una vez Para los loles Garra de germos Vamos a usar Este No espera 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 Ese no es Casi la cago Casi la cago Tenemos que elegir El martillo Y ahora si Usamos este wey Cuando vi a Whiteheart Dije What Si si creo que equipaba Whiteheart Pero no No era así Vale Entonces Equipamos a Whiteheart Va Ya tenemos el martillito Atacamos Poder del guardián Aumentamos puntos de ataque Al tocino Se me había olvidado Al tocino Se me había olvidado El tocinito Vale Aún así Aumentamos puntos de ataque Y el siguiente turno Vamos a poderlo Destrozar No vamos a usar el martillo Ni modo Pero bueno Pero bueno Oh Poder del guardián Otro poder del guardián Y lo pone en modo de defensa Para que no le haga daño Vale Mi turno Otra vez Regermos Espera El poder del guardián Impide Que lo destruya ¿Verdad? A ver Pues bueno ¿Tú me voy a atacar? Vamos a ver Poder del guardián Según yo Si nada más impide Que lo destruya Pero oye Pero oye ¿Qué pasa Si te remuevo? Perfecto De martillo Bye bye Por 5 turnos Bye bye 5 turnos Adiós Por 5 turnos Desterrado Papu He pensado hacer tiempo Con su poder del guardián Pero eliminado Afuera Puede regresar Dentro de 5 turnos Pero ya no tendrá Su poder del guardián Canadia Tal vez Voy a usar otra carta Para poder invocar a Canadia Vamos a ver Oh Pensé que iba a ser Otra carta Para Canadia Pero bueno Vamos a ver Yami Yugi Contra Yugi Moto Yugi Grande Contra Yugi Pequeño Y Oh Tenemos Mano Casi perfecta Casi perfecta Nuestra mano Todavía nos hace falta Un monstruo Y listo Oh Mano perfecta Mano Perfecta Y el Wata No más tiene Una sola carta Convocamos a este Rey Garra de Germos Sacamos Esta que hace daño De penetración Por si es un monstruo De efecto de volteo Boom Se lo equipamos Poder del guardián Tenemos doble ataque Y por si las moscas Garra de abajo Pegamos Ouch Ouchies Y ese Nada más busca Nada más busca Así que Ese es un GG Al menos que tenga Un kuribo Y G Vatos 2500 ataque Boom Así de rápido Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Espero les haya gustado Recuerden dejarle like Si así fue No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal